de esa gran poetisa Violeta Parra ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía y no les asustan las palas ni al ladrón de la caudilla Caramba y samba la cosa ¡que viva la antronomía! Me gustan los estudiantes, que ruquen como los vientos O con la mente raloido, sótanas y requimiento A cariños libertarios, igual que los elementos Caramba y samba la cosa, que viva el experimento Caramba y samba la cosa, que viva el experimento Escuchan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que son precios Igual se me sordo mudo, cuando se presenta el hecho Caramba y samba la cosa, el código del derecho Caramba y samba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes, porque son la levadura El pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura Para la boca del pobre, que come con amargura Caramba y samba la cosa, viva la literatura Caramba y samba la cosa, viva la literatura Me gustan los estudiantes, que con muy clara elocuencia A la bolsa negra sacra, a la bolsa negra sacra Les pagó la sin urgencia Porque están dando locura, señores, la penitencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia Gracias por ver el video.